Mario Amador, presidente de la Comisión Nacional de Productores de Azúcar, afirma que la zafra azucarera ha sido muy buena con este invierno y esperan producir 17.13 millones de quintales de azúcar. Con esto se generarán 36.000 empleos directos y 130.000 indirectos. Pero lo que podemos ver en el campo es que va a ser una zafra similar en producción a la zafra que tuvimos hace dos años, 17.3, 17.4 millones de quintales, que es un buen nivel de producción, sobre todo porque esperamos un mayor rendimiento de las cañas en algunos sectores, porque son sectores muy importantes. Si la zafra no sale como estamos esperando, deberíamos regresar al nivel de exportaciones de hace dos años, que fueron unos 510.000 toneladas de azúcar aproximadamente. Este año que estamos terminando, la zafra fue menor, tuvimos un descenso en la producción de unos 800.000 quintales y eso nos puso en niveles de exportar unos 480.000 toneladas de azúcar aproximadamente, que fue el total de lo que se exportó o lo que se está exportando en el transcurso del año. Recordémonos que el año azucarero es un año atípico, pues es un año que empieza en el mes de noviembre, el primero de noviembre y termina el 30 de octubre, 31 de octubre. Y la semana azucarera empieza los martes, los miércoles y termina los martes. Pero entonces a veces tenemos exportaciones que se traslapan, pues que para nosotros son de la zafra anterior y para los registros del Estado pertenecen al año calendario. Entonces a veces los datos se nos cruzan ahí, pero esperamos pues una importación de este año entrante, el año 2020, 2021, deberíamos estar exportando unas 500, 10.000, 500, 20.000 toneladas de azúcar. Amador dijo que la zafra azucarera tiene la capacidad de generar 120 megavatios de energía renovable. Más o menos hablamos de que entregamos 120 megavatios hora, que es más o menos el 20% del consumo energético nacional durante los meses que dirá tal la zafra. Esa es la capacidad de aporte que tiene la industria azucarera a la energía renovable que consume el país. Noticias 12, Darlen Tellez.